...día total. Por eso lo notará cuando compre por ejemplo un lavavajillas favor modelo LJ064 que costaba 549 euros y ahora solo 399. Esto dura gráfica de 590 euros y por solo uno de los gastos y lo llevan con internet y 156 días en corte. Pilar, repito, este juego es ando a poder disfrutar de sus compreses de los centros. Estudias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad, Valenciana, Granada, Navarra y México. También encontrarán abiertos en los centros de Maravilla, Mijas, Preciados, Cariago, Madrid, Canarú y Bipricho. Y las vemos espero de 304, Gran Vía 30 y en el Centro Comercial Espacial Trenó. Y como siempre los amigos ya saben que están abiertos de 8 de la mañana. Abrazo de la puerta. Lo más es todo por hoy y mañana como siempre. Les espero de nuevo por aquí con más noticias. Corte Inglés, patrocinador de la Jornada Mundial de la Juventud 2011. La Jornada Mundial de la Juventud 2011